Llega desde la capital de la república, nuestro director, presidente con el Jorge, en el castillo, Jaramillo. Adelante, doctor. Buenas tardes, mi estimado José Villaseca Landa. Buenas tardes, amigos de su programa El Polémico en Radio W. Paita, Piura. El editorial de hoy dice, el PPC y Alianza para el Provecho o Alianza para el Progreso negociaron con Nadine Heredia el continuismo neoliberal. Vimos el espectáculo patético pero previsible en el Congreso de la República de darle oxígeno a un gabinete que está en cuidados intensivos y que muchas partes de su cuerpo están cangrenados y hediondos. Es la verdad. Pero precisamente cuando informábamos en el último editorial que el PPC había ido a Palacio de Gobierno a conversar con Nadine Heredia, porque ya sabemos quién maneja Palacio de Gobierno, pues inteligentemente José Villaseca Landa, como corresponde con sus reflejos periodísticos, dijo, ¿y para qué han ido a negociar? O sea, qué cosas han ido a negociar. Y obviamente que ya sabemos qué cosas fueron a negociar. Fueron a negociar cuotas de poder, obviamente. Y es que el PPC, como lo dije a ustedes hace mucho tiempo atrás, el PPC es una organización mercachifle de la política. Formada por abogados, originalmente, Bedoya Reyes traiciona al gran político arequipeño, orador, constitucionalista, jurista, como fue Héctor Cornejo Chávez, y lo abandona y forma un partido de derecha como es el PPC, porque Héctor Cornejo Chávez, valientemente y consecuente con su posición cristiana, apoyó, no se olviden, apoyó a Juan Velasco Alvarado. Y Luis Bedoya Reyes se aparta de Héctor Cornejo Chávez, y conjuntamente con abogados de grandes empresas transnacionales y de grupos de poder interno, forman el PPC. Y eso es el PPC. Es una agrupación política que solamente hace negocios para sus bolsillos y para las grandes transnacionales y grupos de poder. Y ha traicionado al Perú muchas veces. Recuerden ustedes que Lourdes Flores Nano apoyó a la dictadura de Alberto Fujimori en pleno furor del fujimontesinismo y ella aplaudió la entrega de Tigüinza a los ecuatorianos. Por lo tanto, es muy normal que el PPC negocie con todos los partidos de derecha cuotas de poder. Y eso es lo que ha sucedido. Han ido personalmente y a la luz del sol, han ido a tocar la puerta de Nadine Heredia para negociar cuotas de poder. Ni siquiera tuvieron la delicadeza de negociar a través de operadores, como lo hace Alan García hace muchísimos quinquenios. El PPC ha ido personalmente a tocarle la puerta a Nadine Heredia con Alianza para el Progreso, que el pueblo le dice Alianza para el Provecho, ¿no es cierto? Porque los acuñas tienen problemas ya que están investigados por la justicia y por la fiscalía por varios delitos. En fin, ya se negoció y se le dio un voto de confianza a este gabinete cornejo que está más muerto que vivo. Precisamente ya se aprobó investigarlo a René Cornejo y se le va a hacer una acusación constitucional inclusive porque es un lobista al mismo estilo de PPK, al mismo estilo del actual ministro de Energía o la ECHEA. Y la señora Carmen Omonte, que obviamente pertenece al multimillonario Grupo Dyer, ahora este multimillonario Grupo Económico ya tiene un ministro y es precisamente la ex esposa de Luis Dyer, la misma que siendo socia minoritaria aplaudió que se le quiten tierras a humildes campesinos en Huánuco para ejercer minería ilegal. Por eso este gabinete está cangrenado, está sucio, sin embargo el PPC está más sucio que este gabinete cornejo porque por lo menos este gabinete cornejo recién tiene algunas horas de ejercicio legal y constitucional pero el PPC tiene décadas metidos en la estulticia y en la cochinada. No olvidemos, este Congreso de la República no es de fiar, un Congreso neoliberal porque el Partido Nacionalista es pro neoliberalismo. El Partido Aprista es neoliberalismo puro, el Partido Perú Posible es full neoliberalismo, el Fujimarismo es la mamá de los pollitos, es neoliberalismo austranza y generatriz. Y así, no hay un solo partido, Acción Popular siempre actuó en la derecha y con la derecha. Recuerden el segundo y último gobierno de Fernando Belaúnde Terri cuando trajo sus cuadros de Estados Unidos, del Banco Mundial e incluyendo a PPK que ya había sido perseguido por Juan Velasco Alvarado por un delito grave cometido contra el Perú y tuvo que huir en la maletera de un auto por la frontera del Ecuador. En fin, ¿qué podíamos esperar y qué podemos esperar de un Congreso neoliberal y partidos neoliberales hasta de izquierda? Porque no me van a decir que el Frente Amplio o Ciudadanos por el Cambio donde está Salomón Lerner es de izquierda, por Dios, ni hablar. Entonces, así estamos. Tomemos debida nota, tomemos debida nota y ya sabremos en qué momento ajustaremos cuentas a este gobierno y a esta partidocracia traidora. Este es el editorial de hoy, mi estimado José Villas de Calama. Doctor, ¿pero qué podemos esperar de esta gente? Solo alguien, solo alguien, solo alguien. saludable todos sabemos los conocedores de la pesca de chorizo sabemos que es la gran productora de certificado único de nuevas embarcaciones de la agricultura y la anegla de armadores de nuevas embarcaciones pesqueras que son hoy en día los dueños del monopolio de la pesca de anchoveta y ellos son los que han manejado que se construyó para nadie. Yo se crezco que lo único de Juan Cristiano fue la manifestadora legal principal de la Comunidad Nacional de Pesquera. Bueno, lo hagamos lo que conocemos, pues no, lo que nos vemos que son los argentinos batallados y muchachos, pero tan injustosamente, pero ellos, tan igual como lo han hecho ahora asquerosamente en el Congreso de la República, pues ya le, el grupo Jumbo y Colegas, a zapatear, porque ya nosotros acá también hemos hablado fuerte, hemos dicho que van a negociar, que es lo que están negociando en el Congreso, y están aburriendo la política de esas, que actos funibles, por no decir otro término, por respeto a nuestro gobierno, se llevan a cabo a vista y paciencia, a la luz del mundo, en plena cara de todos los congresistas de la República, de todos los Estados peruanos que somos todos, y que era para el delincuente que sale después a instruccionar, a robar una gallina, a robar un paco, a vaciarse la casa, a meterse balas, porque también se apaga. ¿Qué nos espera, doctor? Sí, sí, efectivamente, ese es el sistema, pues, que ellos han creado, es la constitución política de Vladimir Montesinos y de Alberto Fujimori, la misma que besó, no es cierto, Toledo, Alan García y ahora Ollantumala y Nadine Heredia adoran. Esta es la constitución política precisamente hecha para la ladronera, pues, para el asaltante, para el rufián, para el estafador político. Está hecha su medida y, lamentablemente, no tenemos en este momento un solo movimiento político de fuerza que pueda ir en contra del sistema. Nadie va en contra del modelo neoliberal. Todos se hacen los tontos y los idiotas. Yo soy de izquierda, pero no choco contra el modelo neoliberal que siga con la constitución de Brahimiro Montesinos y Alberto Fujimori. O sea, hipocresía absoluta. Todos echados al dinero. Para eso quieren las grandes inversiones, pues. Las inversiones de las transnacionales y también el narcotráfico, el dinero que baja de la montaña, de la minería ilegal, etcétera, etcétera. Entonces, creo que la ciudadanía debemos abrir bien los ojos y ya no volver a incurrir en los mismos errores. Me parece que ese es el primer acto de conciencia republicana que tenemos que tomar, mi estimado José Villarreal Calanda. Gracias.